Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Miren el agua que viene de arriba, se mira todo el piso ahí, miren agua de allá, agua de acá, agua de todos lados, no no es agua del valle, no es agua del valle, miren, ¡ay cuanches, se me hay! pobre gente, pobre gente del Valparaíso, Dios quiera no le pase nada, mira, 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 para allá el auto, como quiera el rango, lo viste, allá, mira, mira, para acá, mira, ¿a dónde pasa? Me voy a bajar el auto, mira, tira el auto a la chisa, bueno no nos quedan nada encima ahí va uno rojo ay que me caigo ve como pasa la camineta este es la poza que está aquí en Santo Dingo con Valparaíso se sigue viviendo va a reventar y va a quedar la media tendala así que a lo que viven en Valparaíso por abajo está la media cagada la que da la varilla y que da las compañías bajando bajando agüita es la que da la varilla y las compañías como corre agüita cometer y Gracias.